Hola, ¿cómo están? Soy María Baranechea. Me pueden encontrar en mis redes como arroba maria baranecha foto con F. Siempre les digo lo mismo para que se acuerden. Mayormente interactúo en Instagram, si bien estoy en todas las redes. Hace poco posteé en mis historias de Instagram un videíto preguntándoles qué querían, qué les gustaría tener como tutorial, como mini tip que les grabe. Y fueron muchísimas las personas que me pidieron el pasar las fotos a esta nueva tonalidad, esta moda que hay de tonalidad así en azul. Así que hoy les traigo ese videíto donde les voy a hacer general su propia acción para que directamente ustedes vayan acá y hagan así. Perdón. Hagan así y directamente tengan su acción en tonos azules. Fíjense después si le bajan la opacidad como quedan unos bardes divinos. Así que creo que les va a servir un montón. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es empezar a grabar nuestra acción. Vamos a tildar acá en más y le vamos a poner tonos azules. Acción. Voy a poner yo porque ya lo tengo grabado. Así que le voy a poner grabar. Yo lo hago. Acá me sale Mary en vez de otra carpeta porque es la carpeta en donde yo tengo mis acciones personales. Pueden grabarla así, ¿no? En la carpeta que viene por default. Le vamos a poner grabar. Ok. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser compartir esta foto en lab. Nosotros la tenemos que pasar a lab. Entonces, vamos a ir a imagen, modo y de RGB la vamos a pasar a lab. Ahora sí, vamos a duplicar nuestra capa con Command J o Control J y nos vamos a ir a los canales. El que vamos a utilizar es el A. Nos vamos a parar en el A y automáticamente se salen los ojitos de los otros canales. Y nosotros tenemos que llevar toda la información del A al B. Entonces, Command o Control A, vamos a pararnos en la foto y copiar todo. Si no, pueden ir directamente a seleccionar All. ¿Ven? Command. Estos son los atajos. Es importante que ustedes se los vayan aprendiendo porque eso les facilita el trabajo. Y ahora vamos a copiar del A al B. Command o Control C copio y me paro en el B. Command o Control V pego en el canal B. Ahora sí, ya tenemos nuestro tono azul. Vamos a hacer Command o Control D para deseleccionar y vamos a ver nuestra foto en azul, en tonos azul. Fíjense si yo le bajo un poco la opacidad, qué lindos verdes quedan que a mí me encantan. Después habría que trabajar los amarillos y todo. Entonces, ahora sí, ya tenemos nuestra acción lista. Esperen porque si yo la termino de grabar acá me va a quedar con el 65%. Ahí. Entonces, le vamos a dar Stop. De esta forma nosotros si borramos nuestra acción y vamos acá y le damos Play, directamente nos va a poner los tonos azules que queremos y luego podemos bajar la opacidad y trabajarla o agregarle una máscara y invertir y solamente pintar en donde queremos o borrar las partes que no queremos. Yo particularmente a mí me gusta, entonces lo que iría después trabajando son los tonos en amarillo y eso. Bueno, espero que les haya gustado. Son muchos los videos que tengo para prepararles. Me encantaría que cada vez que vean un video nuevo me dejen un like. Yo a veces veo que pasan un montón de personas por mis videos, tienen un montón de visualizaciones y se olvidan de dejar el like, que es lo que nos da el apoyo, incluso también los mensajes abajo. Para todos los que estamos de este lado de YouTube haciendo gratis un pequeño tutorial de lo que cada uno haga para ustedes, es importante el apoyo. Así que no se olviden de pasar, mirar, dejar el like y en lo posible también un comentario. Los espero, no se olviden de suscribirse, toquen la campanita y si quieren algo en especial me pueden escribir por Instagram, arroba maria barranichafotoconefe. Gracias.